¿Qué está pasando mi gente? Oye, hoy voy a traer un invitado que la verdad es que es una persona que admiro mucho por el tiempo que lleva en la industria de videojuegos es uno de los pilares ahora mismo en Puerto Rico y es una persona de la cual yo creo que ya todo el mundo es el go-to para consejitos y que estoy haciendo mal, dame pao pao y todo eso pero principalmente es una persona que le ha dedicado el corazón, el alma a lo que tiene que ver con los videojuegos aquí en Puerto Rico y tenemos hoy con nosotros a Ambo, es que Franky, es que es Ambo Vamos a ver el aplauso, vamos a ver el aplauso clavado Ahí está, chau, mano, todo ese corillo Gracias, gracias a todos Mami, ¿cómo tú estás? Mano, todo bien, gracias a Dios Uno de esos días sabrosos Muchas cosas pasando a la vez Obviamente estamos a menos de 60 días de Arcadia El 7 y 8 de diciembre Y pues la presión se empieza a sentir Sí, 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 cuando se van acercando esos eventitos que uno está metiéndole heavy Uno siente esto aquí como que crece Sí Calientito, rico, rico, marquiero práctico, papi Como si hubiese ido a entrenar y bajas así Sí, papi Sin haber tocado Ambo, yo siempre le pregunto a todos los que vienen acá No sé si esta pregunta yo iba a hacerla contigo, pero yo voy a tirar ¿Cómo tú te enteraste que yo existía? Que Caribbean Games existía, ¿cuál fue tu primer...? Porque te pusiste a tirarme Y a decir que yo no sirvo Y un sinnúmero de cosas No fue tan grave Yo no sabía de que ellos rayos estaba hablando Que yo soy la representación del gaming en Puerto Rico Y que debería ponerme a leer y a buscar información Que era un morón ¿Qué más? Yo creo que así fue Yo no lo dije Yo no lo recuerdo Tocó un nervio, tocó un nervio En ese momento No, yo estoy acostumbrado No, 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 en ese momento No No, yo dije otro Suéltalo Suéltalo Me preguntaste Yo estoy contestando Tú me hiciste la pregunta Yo sabía que te iba a pasar Yo sabía que te iba a pasar No debería hacerlo, pero lo voy a hacer Y yo, bueno Bueno, porque tengo que saber todo el mundo Si tú sabes lo que voy a contestar Pues entonces aguanta presión tú De que te fuiste bocado Y soltaste por ahí para abajo Oye, ese videíto me cogió tracción Tengo que decirte Claro Me cogió tracción Todos los bocones Eso les pasó una vez Y ya, ya Bueno, no ha sido mi único video Que se me cogió tracción Déjame, déjame, déjame Oye, yo recuerdo cuando yo hice ese video Yo creo que fue Después de 3 20 y 19 Links Awakening Sí Usted estaba on fire Y pues como que yo vi eso Y dije, what? Zelda No Y entonces me fui bocado ¿Qué fue lo que dije? Yo recuerdo que hayas dicho Como que era muy difícil Que era muy difícil Que es lo que me recuerdo Eso fue un remake Era un remake Era un remake Y entonces No cumplió las expectativas Yo tenía Yo tenía la queja De que Si tú haces un remaster Tú lo haces exactamente Igual Claro Y lo mejoras Eso es así O sea Como Final Fantasy VII Remake No Eso es un remake So, eso sí es un remake Entonces De repente tú me diste esto Y yo Yo lo jugué Pero yo le digo A Giga Yo Tú eres fan Y me dices Sí Tú lo jugaste Sí, Tacho Para mí Me lo sabía todo en memoria Y yo Porque es lo mismo Y viene siendo lo mismo Ahí fue donde yo dije Tú ves Si no me cambiaste Mecánicas de juego Y lo que hiciste Fue mejorar las gráficas Que estaban fenomenales A mí me gustaron Sí, sí Porque ellos hicieron Un new Pues entonces Lo que hiciste Fue un remaster Si tú me das un remake Y yo creo que Fue uno de esos momentos Donde los remakes Y los remasters Empezaron a Sí, sí Era la época O que estaban empezando a salir Yo decía Perdiste una oportunidad De Coger una franquicia Y Trabajarla Al nivel que estaba ahora Anyway A él le tocó una fibra Sí, sí No, no Yo cogí esta fibra Ya El 2020 Ese añito fue Pero tú sabes que La primera vez que Yo te vi Que interactuamos de frente No sé si fue después de eso Fue antes Yo estaba en Gap Que tú querías un pantalón Y yo trabajaba en el probador Yo también en el probador Me vendió una clase Porquería de pantalón Déjame explicarte Déjame explicarte Yo creo que yo nunca te he dicho esto Esto nunca me lo has dicho Yo no trabajo ahí Yo no trabajo ahí Yo necesitaba Yo necesitaba Un pantalón negro ¿Ok? Yo necesitaba un pantalón negro Yo no sé si a ustedes le pasa Pero muchas de las veces Los negros varían Se tenías un problema Y se extingues rápido Sí, pero no No es un negro negro Exacto Tú tienes negro Pero este negro Aunque sea Acabo de comprar la camisa No cuadra el negro Con el negro del pantalón Y te pusiste un jacket negro Tampoco cuadra Se ponen los negros Se ponen claro Ahí no Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a Caribean Él está en el probador Probador Y entonces Va y me consigue unos pantalones negros Me dice No, estos son bien buenos Etcétera, etcétera Yo le tomo la palabra A los copos Digo, era lo mejor Que vendían ahí No, yo no sé Pues, mano ¿Le hice una lava Y se puso blanco? Sí, loco Una Es que los pantalones Ahí tienen ese problema Una Se les va el tinte Yo me quedé Qué Y caro Y carísimo Porque vale como 70 pesos, brother Sí, sí O sea, te resolví Porque no lo encontrabas Pero esos pantalones Son como que Tienes que lavarlos al revés Y lavarlos como que sol Y me vi con aguilla Sorprendente O sea Sí, pero Yo no sé Yo sí pago para esas cosas Se me daña la ropa Ay, no, por eso Sí, sí Pero Ropa negra O sea, el pantalón Tienen que ponerlo al revés A la hora de lavarlo Religiosamente Lo vas a echar a lavar Ponlo al revés Y si eres vago Cuando te lo quites Pues te lo quites Que quede al revés Para cuando lo vayas a echar En la lavadora No se te despinte Como le pasó a papillo 70 veces Son pantalones de blanco Sí Horrible Horroroso Pero nada O sea que dos veces No sirvió En la tercera pues Ya Fuimos Humboldt Tú llevas sobre 20 años en la industria Más o menos Evertake Más o menos Me fui Me fui Me fui Me fui ¿Estás por ahí? Cumplo ¿Qué es hoy? Estamos a Creo que 14 Por ahí Octubre 15 15 Mañana Mañana es aniversario ¿De verdad? Sí Mañana son 18 o 19 Yo creo que son No estoy en las Dezacar Son 18 Había visto el revuelo De los 20 años en la radio No 17 años en la radio 17 años en la radio Son 18 Ok Porque La revista de Prestar Ok Lanzó Que fue De donde yo empiezo a contar Ok Octubre 16 Del 2006 Ok Ok Así que son 18 Pan 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 Mano Mañana Mañana Ve acá Yo sé que Me he visto Te lo han preguntado Un par de veces Pero yo quiero Preguntarlo a mi manera ¿Qué te causó a ti Como decirte Yo me quiero ir por esta línea Del gaming Como que el gaming A mi me gusta Porque yo estoy claro Que tú eres super mega fan De Halo Que te quiero hacer Una pregunta Sobre eso ahorita Pero que fue lo que te dijo Te motivó a ti A decir Sabes que yo me quiero Dedicar a esto Porque en verdad Esto me gusta Y aquí yo me quiero dirigir Ok Yo no sé si tú Llegaste a A Billumbra Que ibas a estar Tantos años en lo mismo O era algo short No Yo tiré para 10 años De una Esa era como que Yo voy a hacer Yo le voy a dedicar A estos 10 años Acuérdate que Ok Cuando yo empecé esto Yo vengo de ser Un director De una agencia De publicidad Ok De mercadeo deportivo Ok Ok Y entonces Empecé a buscar Trabajo Y me topé Con una de estas cosas Uno de estos momentos Donde dondequiera Que vas te dicen You're over qualified Ok Y entonces Yo dije Tengo que buscar Lo mío Y en eso Me llevo una oferta Me fui a trabajar En una En un medio alterno De De publicidad Como director De ventas Y mercadeo Mano Lo que yo no sabía Por eso fue De hecho Por eso fue que me fui De la agencia Ok Lo que yo no sabía Es que ellos ya estaban En la línea finita ¿Qué te refieres Cuando ya estaban finitas? Estaban mal Económicamente Económicamente Hablando Ellos me cogieron Como si yo fuera el milagro Ah Y si tú Pum Levantabas eso ahí Ajá Y tú Guau Pero llegué Y ya no tenían presupuesto Más nada Así que estuvo unos seis meses De verdad Sí ellos querían Que yo me fuera Puerta a puerta O sea Puerta a puerta Te estoy hablando De ir a Caminar Y decir Me voy a meter en este negocio Después me meto en el otro Después me meto O sea A ese nivel O sea Tú me trajiste Gerente de ventas Y mercadeo Para yo crear Unas estructuras Y ahora me estás diciendo Me voy a la calle A vender también La clásica La clásica Y mano Y fue uno de esos momentos Y entonces ahí Pues cierra O sea Me dice Mira vamos a tener que cerrar Me quedo sin trabajo Montó mi propia agencia De promociones Ok ok Ah no sabía que tú Ya has montado tu propia agencia De promociones Sí se llamaba Madhouse Productions Ok Y entonces De una Te estoy hablando De una Conseguí tres clientes Ah que duro O sea que ya había trabajado Con ellos Y cuando les dije Mira me tiré por mi cuenta Inmediatamente Hicieron All in Vamos allá Que bueno es eso Pero esas son las cosas Para las que tú trabajas Y te ganas Y creas una reputación Y entonces Mientras estaba en ese proyecto Vengo y digo A mí siempre me gustó La animación digital Y que me gustaría hacer videojuegos Y que escuché de Atlantic Claro Y me metí en Atlantic Y empecé a estudiar Animación digital O sea que estudiaste en Atlantic Sí Ok Y no sabía Eso no sabía Y mientras estudié en Atlantic Surge esta idea De De Contra Y si yo le presento A primera hora Y monto Y monto este Porque yo hice un intento Como de hacer un programa De televisión Ok 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 El medio alterno Claro Eso no te lo especifique ahorita Era que tú estabas En Digamos en Taco Bell Kentucky Pizza Hut Y habían televisores En el área de la fila Y esos televisores Tenían una programación Específica Específica Y eso lo he visto en los claros Y entonces Sí Pero eso Eso se ha Es algo parecido Pero en el caso de nosotros Nosotros lo controlamos Ok Teníamos los derechos Para poner videos musicales Teníamos Entonces vendíamos los anuncios Para estar allí Es duro Entonces pues ¿Eso ya no se lo usan? No Ok Porque no funcionó Ah Ok Ya 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 No suena mal Es que cuando Sí Pero Tienes los problemas ¿Verdad? Y eso es otro Otra Si no No me hagas revisitar No llegamos ahí No llegamos ahí Está bien Está bien Sigue Sigue Pasa 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 No 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 Con calma Con calma So anyway La cosa viene siendo Que Una idea que se me ocurrió Era hacer un programa de gaming Y ponerlo allí Y producirlo dentro del estudio Allí mismo En las oficinas Pues obviamente Cuando todo se fue Pues lo que se quedó Fue el piloto Y yo me quedé con esa Y yo como que Contramano Un día te lo voy a enseñar Me vas a ver con el flow El peinadito para atrás El sin espejuelos Tú sabes Una chaqueta negra Con una camisa O sea Esto era un papelón y todo De vestido y todo así Transformado Película Sí Lo que descubrí Era que tenía voz Que me podía expresar Frente de una cámara Que Un sinnúmero de cosas Que no sabía Que tenía la capacidad de hacer Eso fue lo que descubrí En esa vuelta Pero entonces Después Cuando estoy ya por mi cuenta Haciendo lo mío Digo Ok So ¿Qué tal si le Hello Yo conozco a todo el mundo Pues déjame meterme En primera hora Tengo un amigo allá Que se llama Héctor Mujica Le digo contra Me gustaría presentar un concepto Y así seguí Tú sabes Vi la oportunidad Halo 2 Me permitió que yo Viera la oportunidad Por la cantidad de gente Que estaba en ese momento Y el hecho de yo ver El potencial De lo que significaba Jugar online Porque ahí fue cuando Sí, sí Cuando empezó Empezó Eso fue El boom O sea Halo 2 Cargó El jugar online ¿Me entiendes? Por lo menos aquí en Puerto Rico Yo no sé O sea Y eso ¿Qué te digo? Todo el mundo estaba hablando de esto A cuentas de Halo 2 Ok, ok, ok Pero para esa época El gaming estaba empezando Yo pienso yo ¿Verdad? En Puerto Rico Estaba allá como que Este fue el lanzamiento Del Xbox 360 Que ahí vimos Que ahí vimos Gears of War Vimos un sinnúmero de cosas Claro, sí, sí No, no Que lo llevó a Next Level Y los dos lanzó originalmente En el Xbox original Pero entonces Después nos movimos Tenía el lanzamiento De una consola Ya todo empezó Como que a brillar Más Y era como ¿Qué es esto? Y no, no Y que en Puerto Rico Pues si una consola No es un dolor de cabeza Mano Hoy por hoy Sí, pero en aquel momento Tú tirabas Una peseta Y había un GameStop ¿Me entiendes? Claro, sí Eso estaba súper duro Me acuerdo Me acuerdo Y te digo Es que vi la oportunidad Te pregunto En ese momento Entonces Me vi evaluaste A nivel de medios De que no había nadie Haciendo eso No Yo evalué todo No medios Todo Ok Hay alguien haciendo algo O sea Porque yo en un momento Vi unos chamacos Con un programa de gaming En VMAX Ok ¿Te acuerdas de ese canal? Sí, sí, sé lo que es Y daban también música ¿Verdad? Sí, y salían Entonces la gente venía Y escribía Como que para tratar De hablar con otra gente Sí, sí Por los mensajes Y salían En la parte de abajo Y qué sé yo Y si mal no me recuerdo Lo de VMAX Tenía que ver algo Con Video Avenue Yo no sé O sea Mario es el que Se acuerda Me imagino Me imagino Va por ciclopedia Él no se lo olvida Porque él vio a Julio Voltio Ok Haciendo promo dentro De ese programa Qué duro Tú sabes Eso existió A mí me encantaría Conectar con los que Fueron Claro Y los que fue esa gente Nunca supiste quién Es que no me acuerdo De nada Mano Es que tantos años Es demasiado Ha pasado mucho tiempo Pero te lo juro Que me encantaría Ese podcast Yo me lo tiro Si esa gente Se aparece Se va a preguntar Vamos a sentarnos Ven I want to Sí Y hablar con el productor Y hablar con los talentos Y qué significó Y qué fue Y los chats Me encanta Te lo juro Eso es una de esas cosas Que tengo como Sí, sí Me di un check click A ver si se da Sería cool Ver verdad Qué pasó con Tres Revoluciones Vamos a ver si este pedazo Este clip se va a virar Ahí estamos Nunca lo había dicho Este papi yo quiere Nunca lo había dicho O sea, nunca lo había verbalizado Si te soy honesto Esto es algo Que estaba dentro de mí Pero ahí está Lo pongo en el aire A ver si de repente Le llega a los que fueron Si alguien que hizo B-Max Aparece Papi yo Hicieron los productores Del programa Que fue de gaming Esa es la gente Que me interesa tocar No me acuerdo Cómo se llamaba Sí, no, no, no Es que tantos años Yo era bien chamaquito Para eso Yo era bien nene Yo no Lamentablemente Entonces de ahí ¿Te acuerdas cuál fue Como que la primera noticia Gaming que tiraste en un medio? Como que me vi Ese primer Ah, choco Con esto es que voy Para encima Yo Yo me acuerdo Más o menos De la portada Sí, me vi Algo que te recuerde Tus primeros comienzos O algo Un detallito ¿Sabes lo que pasa? Que Mi Marketing Mezclo muchas cosas Ah, ok Ya, ya, ya Yo te voy a traer O sea, yo iba a saber Que no iba a ir por esta línea Te lo hubiese traído Porque yo los tengo en casa ¿De verdad? Sí, yo tengo Los primeros Las primeras impresiones Y no crees que Tal vez esa revistita Pueda hacerse algo Y por ahí digital Hay mucho trabajo Ya la gente No lo va a consumir Mano La gente ha cambiado Sí, también Se ha convertido En gente de nicho Claro O sea, son pocas Las personas Que ven La industria De videojuegos Y Dicen Yo quiero saber De todo Es que yo pienso ¿No crees que tal vez Me vi el internet Afectó un poco En esta vuelta Porque yo recuerdo Que yo comproba Las revistas Club Nintendo En dos dólares En las farmacias De comunidad Sí, las redes sociales Las redes sociales Lo que hicieron fue Darle una persona A las marcas Y entonces Pues si tú quieres saber De Playstation ¿Qué tú haces? ¿Sigues a Playstation? Claro Sí, sí, es verdad Si a ti no te interesa Xbox No te interesa más nada Pues no lo O sea, no lo buscas No lo consumes No te va a salir Entonces ¿Qué pasa? De repente yo te tiro Un popurrí Y tú haces ¿Para qué te sigo? Si a mí no me interesa El 85% De las cosas Que estás publicando Claro, claro Entiendo, entiendo Cuando sigo Al Source Oco Cojo una persona Que se especialice En exactamente Lo que a mí me gusta Claro Un buen ejemplo Un buen ejemplo de esto Es Super Sí, Super Con Warzone Con Warzone O sea, tú lo sigues a él Si te interesa Warzone Eso es así Entonces tú dices Yo quiero ver a los pro players Pues déjame seguir a Atenu Cero Lamp Criminal Gold King Impact Tú me entiendes JTEC Todos los muchachos Que le meten Y que haciendo eso Te enteras De lo que básicamente Ese nicho Consume Ya está No estás expuesto A más nada Es que no Hay que ser realista La gente no tiene mucho tiempo Sí, sí Que también vivimos En un mundo acelerado Y cuando estás peleando Con Netflix Estás peleando con Hulu Estás peleando Con muchas cosas Que capturan tu tiempo Estás peleando con TikTok El Sí, mano Está brutal Porque de que esto existe Con este revuelo de los shorts La gente cada día Consume menos segundos De lo que uno costea Es increíble Sí, entonces Pero volvemos ¿Sabes qué? Quédate con la gente que sí Que es como yo lo veo Muchas de las veces Nos enfocamos tanto En lo que no Sí, sí Cuando en realidad Lo que tienes que hacer Es mirar y decir Bueno, pues está bien Vamos a enfocarnos En la gente que sí Vamos a darle En cierto punto Me recuerda a este revuelo De los shorts Así súper rápido La época de los beepers Donde tal vez tú Simplemente con una oración Tú dejabas claro Lo que había que pasar Y ya está Mira, yo me emocioné Con Whatsapp Porque yo decía Ay, Whatsapp No va a ser como los textos Whatsapp Whatsapp va a ser Conversaciones rápidas Papi Y ahora Buenos días ¿Cómo estás? Espero que este vídeo Sí, sí, sí Loco Papi, ve al grano Por favor Tírame lo que quieres Y ya O sea Esto O sea Me estás escribiendo No para saber Cómo yo estoy Si quieres saber Cómo yo estoy Me llama Eso es Si me estás tirando Whatsapp Es porque Simple y sencillamente Me tienes que decir algo Y necesitas una contestación mía Claro Entonces ahora Uno se siente Como que tengo que estarle Poniendo buenos días Cafecito Dímelo 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 ¿Me entiendes? Más fácil Bueno no A veces Dentro de todo Todavía la cortesía Es respeto Y por eso También en la línea Sí, no, no Bonito O sea Digo A mí no me gusta Que me pidan las cosas Y mira papi Yo esto Yo Qué embustero Mi mujer Esa es la que hay Ok Te tengo una Te tengo Una pregunta Que te quiero hacer Ajá Para ti ha cambiado La percepción del gaming En Puerto Rico Me explico Tal vez antes El gaming Era más En cierto punto No nostálgico Sino la gente Iba a estos midnights Porque teníamos GameStop Este Era más De comer Consumir físico Tal vez la gente No veía el gaming Me vi un momento dado Como una pérdida de tiempo Este Entonces Una vez se van Estas tiendas de videojuegos En Puerto Rico Por lo menos aquí en la isla Este espacio En cierto punto Queda como vacío Y entonces Llega pandemia Y entonces como que El gaming Ayudó a que tal vez Las personas Le diera como Este tipo de Distracción En ese momento So del gaming Ser algo que tal vez La gente pensaba Que era una pérdida de tiempo O que son los gorditos Los que juegan O te pones chovi O no haces nada Es un vago a la vida Ahora En algún momento dado Vino siendo como que La terapia Para muchísima gente ¿Crees que Se debe full factor Pandemia? Sí ¿O crees que todo Como en la vida Cambia En buen tiempo? Se integró En la vida De la gente Por necesidad Y somos El tipo de personas Que cuando Encontramos ese espacio Y nos dimos cuenta De que fue bueno Porque dejarlo No va a tener El mismo tiempo Una vez Salve de la pandemia Claro Sí, no, no Ya todo ha llegado Hasta el reino La normalidad Y eso mismo Pero ahora tienes Una más Tienes una cosita más Un Netflix Por decirlo de una manera Ajá Y por eso es que Xbox está empujando Game Pass Claro Después de tanta crítica A Playstation También está empujando Playstation Plus Tienes a Nintendo Con Nintendo Switch Online Todos los clásicos Nostalgia Y añade Todas las definiciones Apellidos Y cosas que le ponen Porque no puede ser Algo sencillo Claro Ahí no, ahí no So, entiendes que Pandemia hizo Que me vi Los videojuegos Se integraran En la vida De la gente Y no fuera tanto Es que siempre Era como Un demográfico Que era como Lastimado Por el hecho De que pues Lo interpretaban De esa manera A mucha gente En verdad Ya me acuerdo Yo jugaba videojuegos Bueno, hubo un tiempo En mi vida Que realmente Yo dejé Los juegos full Porque para la perspectiva De la gente Se la perdí el tiempo Pero honesto Sabe, de ser sincero Yo sé Yo tuve que trabajar eso Eso fue parte De la percepción Que yo tuve que manejar Cuando yo empecé A hacer todo esto Y el punto fue Que a mí me pusieron En el medio De donde estaba El poco público Que era el circo La mega Tú sabes A mí me tuvieron Que transformar Mi esposa me llevó A hacerme recortes Mojo Sí, sí Tuviste A ese nivel Sí Porque yo me acuerdo De tu época Que tú siempre estabas Papo con gafas Tú sabes A vueltas ¿Era parte del personaje? Claro Loco Yo era Yo era un ejecutivo O sea Yo era un ejecutivo De agencia Y que siempre estaba Fileteado Sí Con las cadenitas De pulseritas De oro Fígaro Tú sabes Los gelujitos Las camisitas De botones Medias dobladitas Tú sabes Bien puestos Sí, sí De repente Mi esposa me dice ¿Y así tú vas a hablar De videojuegos? No papá No, 20, 20, 20 Vamos a enviar Me llevó para el beauty Bro Y me hizo el cambio Eso es necesario A la hora de maybe Cuando tú vas a hacer Algún tipo de proyecto Tienes que amoldearte A lo que el proyecto Básicamente Te va a exigir Te va a demandar Sí Sí, sí Es mi pelea En muchas de las ocasiones O sea Con personas Que están tratando De hacer Ser creadores De contenido Y este tipo de cosas Y tú dices Ah Mírate O sea Hay que cuidarse Como diría que ver La imagen La imagen es bien importante Porque si no Te vas a quedar Estancado forever ¿Me entiendes? Claro Te vas a quedar Estancado forever La imagen Es importante Así que Ya saben Y esto es algo Que creo que es Un mensaje importante La imagen Es algo que yo no he visto Mucho en el ambiente gaming Esto está dando tips De cómo tener Tu imagen al día Para que obviamente También somos gamers Pero nos gusta vestirnos bien Que nos veamos bien Y que Mira mano Lo que pasa es Que hay una diferencia De tú sentirte bien Con la ropa que te pones Y otra cosa es Cómo te ves bien Como presentador Claro Como imagen pública Claro Ok Sí, eso es verdad O sea Yo iba a venir para acá Con las crocs Exacto Porque hay confianza En muchas cosas Seguro Pero sin embargo ¿Qué termina haciendo? Vistiéndome Poniéndome las Las Pikachu Tú vienes para acá Tú vienes para mí Me terminé con las Pikachu Sí, las vi, las vi Las tengo, las tengo ¿Por qué? Dice Porque Aunque sea para esto Eso es lo que soy Claro Tengo que hacerlo Eso es bien importante Y muchas Bueno No hace mucho Yo me encontré Con Mario O algo de Mario Fui para un sitio Que se yo qué Y fui en corto Creo que en crocs Con Sí, estaba chill Estaba chill House mode Como para botar la basura Y Mario me dijo Yo creo que es la primera vez Que yo te veo vestido así ¿De verdad? En shock Sí Y Mario me conoce Hace Sí, me imagino Y me dice Yo creo que es la primera vez Que yo te veo Sí, sí Qué duro Out of character No, no Como para ir a botar la basura En la casa Tú sabes Como que yo Y mira para atrás Ahí está Sí Y me encanta estar así Pero para Si es así de importante Mira, ok Te voy a enseñar Antes de entrar A lo que quiero Entrar hoy de directo Te voy a enseñar algo No sé si ya lo viste Pero Tengo curiosidad Y quiero que lo veas Bueno, lo voy a sacar Me llegó Alarmo Ayer Esto viene siendo El reloj De Nintendo Mira aquí Ahí está El Situation Ah, está chipiado Tú lo pediste Mira Oh, qué bueno Qué duro Está chulo Álvalo para que lo veas Yo lo pedí Sí Yo lo pedí Claro que sí Quería Quería Está chulo La gente La gente se que dice Eso lo hace un celular Y yo mira Tú me perdón O sea Esto Te ve moverte Reacciona Claro A muchas cosas A mí me dijeron algo A mí me dijeron algo Que me Que me chocó ¿Qué fue? Ok Me dijeron algo Que me chocó Y Y definitivamente Desde entonces Lo tengo bien claro Yo soy fan De la lucha libre Y una de las cosas Que Que me encanta De la lucha libre Es cuando hay una buena intro O sea Cuando tienes Sí, sí, sí De John Cena Esto es papilloso Ya te lo contó Me encanta Que alguien Que alguien Que no había escuchado Desde hace un montón De tiempo Y de repente Tiran a esa gente Y tú ¡Bah! Que duro Y tú ves Como esa persona Sabe ¡Bah! Tú sabes Que se ve Que rayos O sea Alguien se tiró Este comentario Y se me quedó Viene y dice Él me dice Yo siento Que la alarma De por la mañana Es Tu intro Del día Yo Piénsalo Hay gente Que dice No, yo tengo que poner Una alarma Que suena bien dura Y tiene la de ¡Bah! 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 Sí, sí, sí Y tú sales ¡Bah! Azorado Azorado Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Horrible Apaga Exacto Pues de repente Yo empecé a pensar eso Y yo dije Yo voy a cambiar La alarma mía O sea Yo quiero levantarme Con ese hype Con ese ¡Bum! Sí, sí De electricidad Sí, sí No, no Esa es buena manera De verlo De repente Cuando vi esto Yo dije ¡Qué interesante! Quizás lo use un tiempo Y después lo ponga en una esquina Y no lo vuelvo a usar Pero me interesa ver Cómo reacciona a mí Ok Entiendo, entiendo O sea Cómo yo me levanto Cuán rápido Qué suena Qué no suena O sea ¡Está cool! Cuántas vueltas di ¿Está cool? Sí, te va a gustar Quiero esa dinámica Claro Quiero ver Las diferentes canciones Porque las que escucho Están bien annoying Así que quiero ver Me encantó la de Mario Solamente te voy a spoilear eso No voy a decir cuál es Me encantó la de Mario Lo puedo utilizar Y también como un reloj Después que no quieres utilizarlo Más en la pasavuelta Si no te interesa Es como un reloj Y se dimea No molesta la pantalla Se ve bien linda Yo pensé que tenía baterías Cuando lo estaba prendiendo Y no Esto no lo prende Y cuando mira a ver No, no, no Tienes que pegarlo A la que lo bloqueas Él prende solo Ya Y si lo desbloqueas Se apaga O sea, que no tiene batería Yo pensé que sí Pero no tiene Pero te lo quería traer Porque quería verlo No sabía que lo habías pedido Para costar 100 pesos Debía haber tenido una batería Volvemos Yo pensé lo mismo Que si se iba a la luz Se quedaba prendidito Sí Oye, me vi prende Y no me he dado cuenta No sé Yo entiendo que esto No tiene batería Ok Este, creo que es bocina Y es con USB Type-C No USB Type-C, perdón Sí, USB Type-C Este trae el cable No te trae el brick Te trae el cable Pero al que lo progué Ya funciona Pero está chulo Se ve bello, mano Me sorprendió mucho La calidad de la imagen Fue lo que más me gustó Fue lo que más me gustó